Y volvemos nuevamente al predio de la Rural, para conversar con el presidente del Banco de Corrientes, doctor Alejandro Abraham. Bueno, sí, por supuesto, estando presente en la sociedad rural de Corrientes y apoyando a la producción, porque esa es nuestra función y nuestra misión, como banco público, como banco provincial, como agente financiero del Estado provincial, tenemos que estar siempre presentes y tratando por todos los medios, no solamente de estar presentes, sino de apoyar en serio. Yo creo que con las líneas de crédito que el banco tiene hoy vigente y como nos demuestran los productores, estamos realmente presentes, porque tenemos líneas muy competitivas, a tasas de interés fijas muy competitivas y el productor y el comerciante, el industrial y el empresario de turismo lo está considerando porque se ha acercado al banco y ha recabado sus necesidades. Y hoy en la sociedad rural con el Banco Móvil. Y hoy con el Banco Móvil, que es una adquisición, acá lo mostramos y lo mostramos porque viene gente y productores del interior. Esto es para todos aquellos lugares donde no hay una sucursal bancaria, donde el conglomerado urbano no se justifica tener un anexo, entonces nosotros llegamos una o dos veces por mes de acuerdo a las necesidades, todos los meses, para que así ya sea el jubilado pueda cobrar su jubilación o el de ANSES o las pensiones, o así también el comerciante del industrial de la zona pueda desarrollar su actividad bancaria sin tener que trasladarse a otra localidad. Saldo positivo para ustedes. Muy bueno, muy bueno. Imagínense que en dos años dimos 1.200 y pico de millones de pesos que volcamos al sector productivo, o sea que eso es una hazaña realmente para Corrientes y para el banco. Gracias.